Ya sé dónde quiero ir ¡Ah! ¡Ahí está mi chiquitina! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahí está mi chiquitina! ¡Ahí está mi chiquitina! ¡Párenla, párenla, quiero! Ya sé dónde quiero ir Ya tengo claro qué quiero decir Es un estado que me hace bien Viene de golpe, me va a entender Ahora te toca a ti Ya tienes claro qué debes decir Esa alegría y ese bienestar Van convirtiendo en esa superestar Ya siento la energía Que vuelve a compañía Se siente el escenario Y el grito necesario Euforia, grita la gloria Grita, la piel de vida Canta, siente la euforia Porque si queremos cantar Euforia, grita la gloria Grita, la piel de vida Canta, siente la euforia Porque si queremos cantar Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Mi talento me hace ser quien soy Y esa euforia nace en mi interior Cuando me llega el tiempo de cantar Ya no hay que me pare Quiero disfrutar Ya siento la energía Ya siento la energía Que buena compañía Se siente el escenario Y el grito necesario Euforia, grita la gloria Grita, la gente grita Canta, siente la euforia Porque si queremos cantar Euforia, grita la gloria Grita, la gente grita Canta, siente la euforia Porque si queremos cantar Euforia, grita la gloria Grita, la gente grita Canta, siente la euforia Canta, siente la euforia Canta, siente la euforia